Música ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a otro video de Miguel SM2.0 Quise hacer un video breve con el Mitsubishi Eclipse Ya que va a ser el último episodio con él Está oficialmente en venta Y quise más o menos discutir los precios con ustedes Si no han visto son muy escasos, son muy raros de ver hoy en día Y pues los precios de ellos están incrementando rápidamente Este lo voy a vender aquí en los Estados Unidos por $7,000 o mejor oferta Ya si tienen un Eclipse GST o GCX no lo dejen ir por menos de $10,000 Si buscan de venta casi no hay y aquí en los Estados Unidos tampoco hay A mí mucha gente ahorita está en búsqueda de eso Así que tienen muy buena demanda La pintura ya se está haciendo un poco vieja Como pueden ver aquí el sol la afectó También la afectó al sol aquí Y están descontinuadas así que mucha gente nomás los pinta Igual lo que es el polarizado Al empezar a salir un poco de burbujas Tiene 180,000 millas No sé cuántas en kilómetros A mí el chasis Y aquí pueden ver el 420A Tiene el filtro de aire de AEM Tiene la válvula de alivio Tiene toda la pipa del front mount Tiene el punishment racing o CX racing from intercooler Tiene lo que es la whisky externa Tiene todos los... Lo que es la banda de tiempo de agua nueva Tiene los soportes de motor nuevos Tiene el rodeador semi nuevo Y también viene con suspensión de coilovers ajustables Y en un punto este carro sí estaba modificado en el exterior Voy a poner una foto aquí para que lo vean Pues ya no tengo espacio Tengo demasiados proyectos Y honestamente prefiero deshacerme de él Y prefiero que alguien más pues lo disfrute Porque pues lo voy a tener ahí tirado Y pues prefiero que alguien lo modifique Obviamente pues sí requiere un poco de trabajo Pero está todo ahí Está completito y es lo que me gusta El carro corre bien Lo he estado manejando un poco Pero igual lo puse en el canal de inglés En venta Y así se vende pues se vende Pero igual si tienen un eclipse En México o Latinoamérica Como saben ya son súper escasos Y pues honestamente cuídenlos Porque ya casi no hay Las partes son difíciles de conseguir Es la edición especial de 99 Así que tiene lo que es el alerón alto de turbo Tienen los rines de OZ Rally Tiene el interior negro Tiene el tacómetro blanco También tengo la fibra de carbono encima Tiene el estéreo Pero sí estoy un poco triste Pues ya pues son mis últimos días con este carro Me dio muchos dolores de cabeza Y pues igual fue un eclipse Así que Sí me entristece la verdad Pero igual pues así es la vida Fue un corto video Simplemente introduciendo lo que es el carro El año Las modificaciones Lo que requieren Denle like Comentenme Suscríbanse Pues vamos a la siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!